Bettina, además de ser una gran actriz, que ha estado en todos los éxitos, vuelve ricos y famosos. Sí, no lo puedo creer. La verdad no lo puedo creer. Es tantos años que pasaron desde que le hicimos, no sé, no saqué la cuenta, pero alrededor de 25 años deben ser. No la saques. Bueno, no la saco, ¿no? Pero años tanto, 23 años. No, 25, no sé. No saqué la cuenta. 90 y algo, 98. Sí, para mí se cumple... No, 90 y... A ver. Sí, 97. Yo no, por ahí. Creo que es 90 y algo. Sí, 24 años más o menos. Me parece que es 1998. Hubo dos temporadas. Claro, hubo dos temporadas. Claro, porque fueron dos temporadas. ¿Y vos estuviste en las dos? Yo estuve en las dos. Ah, ok. Porque la primera temporada es la que se repone ahora, protagonizada por Natalia y por Diego Ramos. Y en la segunda cambió el elenco porque Diego y Natalia se fueron. ¿Fue así? No. ¿No? Ah, ok. La tenés que ver de vuelta. La tenés que ver de vuelta. No, porque a partir de lunes a las 3 de la tarde vuelve. Yo dije, no. Digo yo así directamente. Y ya no me acuerdo nada porque pasaron 25 años. Pero sí, un mes no. No, es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. No, no me acuerdo exactamente si se fueron completamente. Yo creo que Oreiro hace en el 98 Muñeca Brava. Por eso lo dije. Porque en el 98 Natalia Oreiro debuta en Telefe con Muñeca Brava. Ah, puede ser. Esto fue 97 la primera parte. Ahí va, es 97. Porque participaban un poquito y volvían. Bueno, sí, fue, la verdad fue un éxito. Creo que fue un éxito, digamos, se paralizaba el país, de verdad, para ver esa novela. Estábamos todos, si no veías Rico y Famoso no tenías de qué hablar. No, porque además fue la primera novela que se haría en prime time, así. A las nueve de la noche. Entonces toda la familia la veía juntas. Siempre la novela era para las tres de la tarde, a lo mejor más para la señora. Es una novela que veían los hombres también. Se veía en familia. Y tenía mucho policial. Bueno, acción. Unos actores hermosos. Divino. Un culebrón. Bien culebrón de Romay. Bien culebrón. Sí, los malos eran malos. Eran malos. Malos. Claro. Romay se había superado con eso para mí, porque siempre hizo cosas que a la gente le gustaba. Bueno, era un adelantado, ¿no? Totalmente. La veía antes. La veía antes. Ahí estamos viendo imágenes. Estás igual. Sí. Sí, una guachada, me parece. No, chicos, no, no. No, me parece una guachada esto. Porque aparte, yo te veo ahí. Ahí está, con Nati. Con Nati. Mirá, ponés. Hacíamos de mejores amigas en la novela. Éramos mejores amigas. Yo me ponía de novia con su hermano, que era Segundo Cernadas. Ah, bien picaste ahí. Claro, un hermoso total. Todas morían por Segundo. Bueno, así que... Están fuertísimos en la novela, digamos todo. Sí, está todo bueno. Todo lindo. Y estaba Karina, que lo quería Diego Ramos, que lo viaba. Ella me agarró el culo. Ella me encanta. Ay, qué bueno, no me voy a acordar. Ahí estás defendiendo a tu cuñada. A mi amiga, ¿no? Mi amiga y mi cuñada. ¿Te sorprende verte ahí? ¿Qué te pasa a vos cuando te ves? Ay, no. Primero que no me acordaba de esta escena. Primero, ¿no? Bueno. Y, no sé, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Esto fue después de Montaña Rusa. Sí. Porque yo ya estoy mareada en el tiempo. Montaña Rusa. Claro, fue antes. 94 de versión. 94 de Montaña Rusa. 95 de los Ángeles no lloran en Canal 9. Claro. Con Eleonora Wexler, Patricia Palme. Y después vino Ricos y Famosos. Ricos y Famosos. Y aparte uno te ve decir, Montaña Rusa, y te veo suave. Y suave fue antes. ¿Fue mucho antes? No, un año antes. Ah, pegaste, pegaste, pegaste. A chicos, traigamos las cartas y juguemos porque es un té canasta. Hermoso. La tía Carla. Es un té canasta. Y Betina, ¿y ahora cómo te encuentras la vida? ¿Tenés tres hijos? Yo ahora tengo tres hijos. Tengo a Julieta de 16, Laura de 15, Cristóbal de 10. Ah, edades fáciles las nenas. ¿No? ¿Dónde hablemos de eso? Bueno, vamos a hacer un poco de terapia. No, bien. Estoy feliz. ¿Qué puedo decir? Tengo una familia hermosa. Estoy muy agradecida de la vida por la familia que tengo, por la vida. Sí, así que estoy contenta. Tengo un marido divino, Federico. Fede, le mandamos un beso a Fede. Así que, no sé, fue, es lindo, es lindo todo lo que estoy viviendo, sí. Y ahora.